Al futuro, dos puntos. Le pedimos innovación. Innovación para contribuir a generar oportunidades de alto impacto en las empresas. Y a la innovación le pedimos investigación. Investigación útil. Investigación aplicada. Para crear soluciones basadas en la tecnología. Tecnología creada con talento. Con mucho talento. Como el que demuestran cada día las personas que trabajan en Tecnalia. Transformando el conocimiento en crecimiento. Crecimiento para ser competitivos y sostenibles. Crecimiento para crear beneficio en las empresas y valor en la sociedad. Crecimiento para mejorar la vida de las personas así. Y también así. Y así. Y así. Del futuro esperamos mucho. Y el futuro espera mucho de nosotros. Tecnalia. Creating growth. Improving society.